Y se vuelve con Sato y lleno Y una estatista italiana Hola gente de Platinum Bienvenidos a esta nueva review Hoy les traemos Gold Master Empecemos En este encontraremos 3 modos de juegos El primero es el modo libre Donde tenemos que mejorar nuestra habilidad para cabecear El segundo son los penales Donde nos enfrentaremos a un arquero y una barrera Que nos harán lo imposible Para que nos marquemos gol Por ultimo tenemos el Apocalipsis Un juego bastante peculiar En el cual nos van a venir zombies desde el arco Y nosotros Mediante cabellazo los tenemos que matar Para que no nos coman Y ademas ir marcando goles Que nos harán subir nuestra puntuación Y bueno gente espero que les haya gustado Si es asi dejen su like, suscribanse, activen la campanita de notificaciones Y si estamos en Instagram Dejen solamente su like Y pasen por nuestra página web Donde tenemos mas de 2000 juegos como este Que seguro les van a encantar Nos vemos Chau